En la política y en el amor, el peor engaño es el autoengaño, presidente Arevalo. Usted viene teniendo derrotas sistemáticas en estos últimos 10 meses. No logró las reformas a la ley del Ministerio Público. Tuvo que ceder más de 3 mil millones en negocios de corrupción a cambio de una ampliación de 14 mil millones. Entregó 2 mil millones como un aporte extraordinario en consejos de desarrollo de los diputados. Y se prestó a un negocio oscuro en la compra de fertilizantes y aperos de labranza por más de mil millones en el Ministerio de Agricultura. Así van las cosas. Posteriormente no quiso enfrentar usted la elección de la Corte Suprema de Justicia. Abandonó a sus diputados en el Congreso, se fue de viaje, vino, se volvió a ir y no quiso enfrentar usted esa elección, esa batalla en la Corte Suprema de Justicia. La verdad es que se viene teniendo derrota tras derrota. Ayer fue nuevamente derrotado. Se gana una junta directiva, pero usted tuvo que ceder más de 3 mil millones en el presupuesto 2025. Y eso lo verán en las próximas semanas. Una asignación sin precedentes otra vez a consejos de desarrollo para que los diputados votaran por una junta directiva apadrinada por SEMIA. Pero no solo por SEMIA, porque no es su junta directiva. Tal vez es la junta directiva de Sandra Taurres, o de Vamos, o de Felipe Alejos. De la vieja política, seguro que sí es. Pero de usted no es esa junta directiva. Por eso le digo, el peor engaño es el autoengaño. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que usted entró en pánico, está asustado, está preocupado y prefiere comprar una junta directiva, tenerla tal vez tranquilo al Congreso, para evitar que en el futuro cercano pudieran prosperar algunas acciones de antejuicio en su contra. Porque la coyuntura se complicó. En las últimas semanas, las encuestas en Estados Unidos indican que el presidente Trump es el que podría ganar las elecciones en Estados Unidos. Prácticamente con eso, el único apoyo que usted tiene, que ha sido extraordinario, que es del Partido Demócrata, de la administración de Joe Biden y seguramente de Kamala Harris, si ganara las elecciones, lo podría perder en los próximos días. Por eso tiene miedo, por eso está usted asustado y por eso ha cedido a la corrupción. Hoy en el Congreso todos se burlan, incluso hacen chistes y dicen la alianza vainía, la alianza vamos y se mía. Eso es lo que está pasando en Guatemala. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.